Vamos allá, os vais a ver más o menos como de transmutarlo a mano, se le va a cortar solo, además que se veía todo lo que hacen, hacen para acá, por cierto, todo lo que transmutan de aquí, que lo pasan para acá, ya como transmutado es malo, cuando llega aquí, hacen ¡fua! y empieza a crecer todo esto, todo esto, y tiene relación, no es tontería, mira, la que he estado grabando antes, bueno, todo esto es lo que he estado grabando antes, todo esto, todo esto.